...sublime derraman las auroras de su invencible luz La humanidad entera entre cadenas vive Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz Contrañen las palabras del que murió en la cruz y Tortas Caseras, la esquina del Sabor, Carrera 18, número 305, Barrio de Pandiguando, Clínica del Celular, Servicio Técnico, recuerde que tenemos ventas al parmayoría, está el celular estable, rocolas, trabajo garantizado, calle Quinta, Centro Comercial Esmeralda, frente a la bomba de móvil, ya menos al 315-4405-327 de Don John Jairo Garzón. La ropa bonita, la ropa elegante, la ropa de moda, la consigue en Almacenes y Cacharrería Pexos, el detalle para mamá, toda la ropa elegante, todo en cacharrería, todo en relojes bien hermosos, en Almacenes y Cacharrería Pexos, frente a la iglesia del Carmen del Barrio La Admeralda, se va a dar inicio, reinicio, va a haber balón a tierra. Sí, señor, estamos a nombre de Social Den, comprometidos con tu sonrisa, odontología general y especializada, ortodoncia, ortopedia, endodoncia, recuerde que tenemos blanqueamiento, estética dental, rehabilitación oral y urgencia odontológica, carreras 12, número 450, para todos los televidentes que llegan a nuestra sintonía, canal 104 de Claro, el equipo de los primos estará atacando en sus pantallas de derecha e izquierda, y el sentido contrario lo estará haciendo el equipo de la clínica del celular. Ese balón que se mueve, apertura por el centro de la cancha, viene atacando el balón para que llegue con balón dominado, Giner Miranda que la mete larga, 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 ojo que arrancó, se fue, raudo, ligero, rápido, arranca, engancha hacia adentro, engancha hacia afuera, este jugador Larry Ruiz va a tirar el centro, la pelota se le fue muy larga, muy ancha, se le fue muy larga, se le acabó la cancha, saque de 5 con 50, son las primeras de cambio este compromiso, los primos cero, clínica celular cero. El equipo de la clínica del celular estará presentando los tres palos a Nelson Silva, por el costado derecho Diego Galinde, número 5, número 12, Geller Pacheco, los centrales Diobar, Diobar Arcos, número 11, y Mario Palmito, con el número 2 de primera línea, costado derecho, Moisés Gaona, número 13, por el izquierdo, número 18, Edwin Zúñiga, los centrales, los hombres que tienen las ideas, 14, Diego Castro, y con el número 10 Alejandro Galarza, en la parte de arriba, número 20, Cristian Chalá, y con el número 9, Galvani Muñoz. Es Rolando López, que toca apertura, Deca para el motorcito, ahí está Jiner Miranda, el hombre, el pistón del conjunto rojo, Deca corto para que Rolando López llegue a auto habilitar, pero sale muy bien el capitán, les hablo de Mario Palmito, toca cortico, ataca al equipo clínica celular, que sale en transición ofensiva, largo, largo, como Mehmet, mete ese balón, efectivamente, Gelmer Pacheco, oiga, que dice Gelmer Pacheco, que se le toque efectivamente a este jugador, número 20, viene tirando el centro, por allá Alcadón queda por el costado izquierdo, viene amagando, amaga sobre su cuerpo, este lateral izquierdo, que se ha venido el ataque, el Scheler Pacheco, amaga, amaga, intenta la individual, tira al centro, ese balón, ¡Gol! de Clínica del Celular, de Clínica del Celular, empieza, llega y le mete el testazo, y balón va al fondo de la red, se han ido a la atarraya, las piolas se separan, el polvo se viene al piso, no alcanza de llegar Manuel Ramírez, y amigos televidentes, esto se coloca uno por cero, los dejo con el conspicuo, con el mejor analista de pulvo, el don Orlando Solarte, 1-1 Clínica del Celular, cero los primos, minuto 3 de la primera parte, le iba a decir que cogieron dormidos, a los jugadores de la parte de atrás, el cuarteto posterior, estaban contentos viendo televisión, como ganaba Millonarios, 3 por 1, pero es que hay que despertar, sí hay que moverse, el balón que sale por allá, al costado sur, viene desde la parte de arriba, y se levanta, con mucha técnica, Cristian Chará, con el número 20, para que llegue el primero, uno para el equipo de la Clínica del Celular, uno para la Clínica, cero, cero para los primos, John Pino, que va a cobrar tiro libre, en feudo del conjunto, la Clínica del Celular, John Pino, que se habla, que dialoga ahí, con este número 10, dialoga con Alejandro Galarza, dos hombres en el muro humano, la va a tirar al fogón, al hervidero, se va a formar la rebamba, aramba, se va a formar el merequetengue, colocan dos hombres ahí en la barrera, y el árbitro que viene a revisar, la malla, la red, vamos a ver, vamos a ver, viene a revisar los tres palos, la red que defiende, el arquero, el cancerbero, Manuel Ramírez, el golero del conjunto, Los Primos, hombre, que va a ser el número 18, si le da con la pierna derecha, va directamente a la portería, John Pino, es el hombre que se prepara para cobrar, ahí está Nelson Silva, del conjunto, la Clínica del Celular, es el arquero, el cuida cáñamos, esto está uno por cero, amigos televidentes, arrancamos con el 1-0, van a buscar, o si quieren van a buscar, el segundo palo en este momento, y entonces va a cobrar, John Pino, se prepara para cobrar, John Pino la va a tirar al corazón del área, mejor deja para que cobre, Jainer Miranda, que la mete al borde del área, ese balón que hace un pivote, ese balón que pica ahí en el borde del área, la pelota que se pierde a la última raya, besando el vertical izquierdo de la valla, que defiende este meta, este golero Nelson Silva. 5 minutos 30 segundos, se comió este jugador, el número 10, por la cual usted no estaría cantando, el empate en este partido, oiga, buen partido vamos a tener, porque cuando hay un gol, en los primeros 5 o 10 minutos, obliga al otro equipo, para que salga, y el otro para hacer presión, y tratar de contragolpear, somos Deporte B. Claro que sí, Deporte B, los triunfadores del deporte, amigos televidentes, van a reponer de costado, por allá por el flanjo izquierdo, lo va a hacer el conjunto, que tiene la, o que está representando, el conjunto con la clínica del celular, se viene tocando, viene amagando sobre su cuerpo, Diego Castro, amaga, amaga, hace una finta, vamos a ver el balón que se pierde, al saque de banda, vuelve y juega el conjunto, la clínica del celular, que gana uno, o mejor que sí, que gana uno por cero, estamos a nombre de Juguema y Superquiro, para que Juguema y Superquiro, haga su apuesta, sus recargas, en Juguema y Superquiro, su dinero al instante, en cualquier parte de Colombia, ya viene tirando el centro, efectivamente, este Diego, este Diego Castro, viene tirando el centro, la pelota que se pierde, la última raya, al tiro de esquina, va a cobrar entonces, el conjunto, la clínica del celular, a nombre de Calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, Calza Medellín, la 17, en el puente deprimido, primer tiro de esquina del partido, el primero que cobra el equipo, de la clínica, y la tira de Edwin Zúñiga, la tira al borde del área, bien salía, rechazando Oscar López, del conjunto, los primos, el balón que queda flotando, bien sale, y se cuelga el meta, el golero Manuel Ramírez, se cuelga del balón, pero en el gol, me parece que Manuel Ramírez, también como siempre, lo hemos dicho aquí, en los micrófonos de Deporte, ve, los balones no salen con la mirada, había que salir a atacar, cuando se levanta, Christian Chalá, el hombre a cabecear, pivotea, el hombre tenía que por lo menos salir, a estorbar, a atacar, a hacerle cortina a ese balón, sencillamente se le mete, por el costado derecho, estamos a nombre de, los 54 años de la cooperativa, de caficultores del Cauca, almacenes y cacharrería peso, la ropa elegante, fina de moda, en almacenes y cacharrería peso, frente a la iglesia del Carmen, del barrio de la Almeralda, ya salió el sol, efectivamente Nelson Silva, de 16 con 50, se prepara el meta, el golero, ya manda por evasión, balón que se eleva, se eleva en cielo, Payanet viene cayendo a tierra, golpe de cabeza, venía rechazando este 6, Juan David Bonilla, viene el balón que queda flotando, por acá por el costado izquierdo, ataca, ataca en transición ofensiva, media vuelta gira sobre su eje, les recuerdo que es Alejandro Galarza, que la mete larga, larga, larga fuerte, cuando toma el balón, le da con tres dedos, ese balón, se le pasa al hombre, que está marcando por acá, en la central, por el costado derecho, y una oportunidad para el equipo de Calinca, viene saliendo el meta, el golero Manuel Ramírez, el meta, el golero de los primos, que ya saca, rat de piso, deja por el costado derecho, para que llegue Fabián Dorado, que se viene caminando, la cancha toca, corre Tico, deja para el pistón, Gina Miranda, la tiene, la contiene, la sostiene, la entretiene, otra vez para Juan Bonilla, que se viene saliendo el ataque, ponía la pierna, este lateral izquierdo, Diego Galíndez, la pelota que se va al saque de banda, costado oriental, y usted es el analítico del fútbol, don Orlando Solarte. No se ha podido despertar, siguen anestesiados, los jugadores del equipo, los primos con ese gol, en esos primeros 30 minutos, estamos a nombre de los aplanchos, y alimentos de Doña Chepa, los originales, torta ponqué, preparación de alimentos, para toda ocasión calle, segunda número 4, 46, pedidos, al 824 0071, y en la C de Río Blanco, kilómetro 3 vía Cali, 824 77 31, para este mes de mayo, de la madre, oiga, una rica torta, de los aplanchos, de Doña Chepa. Viene haciendo la cobertura, viene haciendo el capitán, el número 4, Oscar López, sale rechazando ese balón, y viene a reponer de banda, con sus manos, viene a reponer por acá, por el costado derecho, este número 3, él se llama Moisés Gamboa, toca corto, se para el balón de Capara, que llegue poniendo la pierna, este número 10, Alejandro Galarza, la lucha, la guapea, con tesón, con berraquera, con infundia, este Galarza, y ahí falta, 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 falta ir a Calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, fino de moda, recuerde que tenemos mental por mayor y tal, celular estable, rocolas, memorias, micro, SD, UCB, sin car, trabajo garantizado, calle Quinta, centro comercial, la Esmeralda, frente a la bomba móvil, oiga, su propietario, John Cairo Garzón, le dice que es trabajo garantizado, desde el fondo, sale dominando el balón, el 18, John Pino, volante de primera línea, mire como gana, John Pino, intenta la individual, sale despejadito el camino, para que se la toque, a fin, efectivamente, a Giner Miranda, a Giner que la mete, pero salía el meta, el golero, el cuida a cáñamos, Nelson Silva dice, no señor, yo soy el dueño de los tres palos, sí señor, dos formas de jugar, el equipo de los primos, son más jóvenes, son jugadores que corren, que abren la cancha, que buscan espacio libre, el papel que hace el equipo de la clínica, hombre ya maduro, como este cacharra, como el mismo palmito, lo que hacen es hacer, a esas marcas personales, como saben que estos jugadores, son los que corren, los que tienen la velocidad, que tiran el balón hacia adelante, lo que hacen es hacer escalonamiento, para que no los cojan, a contrapierna, y le ganen las espaldas, uno para clínica, cero para el equipo de los primos, viene saliendo con balón, dominado Jesús Miranda, la volante de primera línea, efectivamente sale perdiendo, ese balón, porque viene reponiendo, muy bien como la lucha, como la guapea, este Galvani Muñoz, hay falta que le hacen, a Galvani Muñoz, en feudo, en su propio terreno, en su propio campamento, perdón, en el campamento del conjunto de los primos, va a cobrar, va a cobrar entonces, la clínica del celular, que gana uno por cero, esos balones son peligrosos, porque está algo pesada, la cancha, después de un aguacerito, que cayó aquí, estamos a nombre de socialdenco, prometidos con la sonrisa, o antología general, y especializada, efectivamente, entonces amigos televidentes, Diobar Arcos, el es el zaguero central, el hombre que ha venido, a cobrar este tiro libre, la va a tirar al fogón, la va a tirar al hervidero, ahí está Diobar Arcos, que la mete ahí, muy pasada, muy ancha, muy abierta, bien se levantaba, con todo este jugador, Cristian Chalala, peina y la pelota, que queda por allá, por el costado derecho, viene en contraataque, venía saliendo el conjunto rojo, pero hay saque de banda, que lo va a hacer efectivo, Juan David Bonilla, del equipo Los Primos, que pierde cero por uno, ahí está, la tiene, la contiene, la sostiene, la mete larguita, y auto habilitándose, con Giner Miranda, que la mete frontal, la mete Giner Miranda frontal, se la mete a Larry Ruiz, pero bien sale el meta, el golero Nelson Silva, evacúa, sale evacuando el peligro, no se complique, y le manda el saque de banda, costado oriental. Señoras, el peligro, por parte del equipo de Los Primos, es que siempre hay un receptor, siempre hay un pivo, que trata de buscar el balón, y llevarlo a los costados, para evitar esas marcas, que hace el equipo de la clínica, el celular, que va ganando uno por cero. Viene saliendo, en transición ofensiva, pero salía rechazando, muy bien, este jugador Giner Miranda, sale rechazando, el balón lo manda, el saque de banda, costado oriental, almacenes y cacharrería pesos, saque de banda, almacenes y cacharrería pesos, frente a la iglesia del Carmen del Barrio, la esmeralda se viene atacando, ojo que vuelve y roba, el conjunto de Los Primos, por intermedio de Miranda, que la mete larga, para que a ver si llega, a ver si llega Robinson Montenegro, ataca Robinson Montenegro, pero viene el capitán, este capitán Palmito, hace cortina, hace cobertura, sale al cierre, pone los glúteos, y la pelota que se va, al saque de puerta, saque de 5 con 50. Buen trabajo que van a tener los marcadores de la clínica del celular, porque cuando buscan ese balón por la avenida, cuando lo meten por ruta limpia, siempre sale Mario Palmito a hacer estorbo, o deobar arco, pero los hombres que tienen que cuidar la espalda, es tanto Geller Pacheco, como el número 5, Diego Jalinda, estamos a nombre de Dental D, Dental D, recuerde que Dental D, estamos comprometidos con la sonrisa, de ontología general social, Dental D, estática dental y rehabilitación oral, estamos ubicados en la carrera 12, número 4, 50 ahí en el barrio El Cadillac. Luiséis Gaona que se quiere auto habilitar con Giovanni Muñoz, pero sale rechazando el cuarteto posterior por intermedio de John Pino, que media vuelta gira sobre su eje, la lucha, la guapea este John Pino, pero venía poniendo el antebrazo el jugador Diego Castro, le dicen cacharra, la pelota que se va al saque de banda, lo va a hacer el conjunto clínica del celular por intermedio de Luiséis Gaona, deja para cacharra, cacharra más hacia atrás, deja para que llegue metiendo el reloj, el herpacheco que la mete al borde del área, llegando a la media luna, ojo que ataca, ataca, ataca Galván y Muñoz, cambia de frente, distribuye el juego, se le va a ir muy larga, se le fue muy larga, se le fue al saque de banda a costado oriental, y hay que llevarlo a calza Medellín, la 17 en el puente deprimido, calzado desde 35 mil pesitos. Son dos hombres muy rápidos y peligrosos, los dos delanteros que tiene el equipo de la clínica, por el costado derecho, Cristian Chalá, y Galván y Muñoz con el número 9, son hombres que se buscan, y siempre trata de adelantarse el número 14, Diego Castro, para hacer esa recesión como un falso 9, estamos a nombre de Juguemos y Superkiro, para que Kiro cuando tenemos Superkiro, haga su apuesta, su recarga, en Juguemos Superkiro, su dinero, al instante, en cualquier parte de Colombia, desde las 6 de la mañana, a 9 de la noche, en Juguemos, se une a tu vida. Ataca la clínica del celular, ya la venía metiendo entonces, este jugador, Moisés Caona, la mete larga, larga, bien sale el meta, el golero Manuel Ramírez, se lleva el balón, dice no señor, yo soy el dueño de la cabaña, manda el centro, manda por elevación, balón que se le va, cae a tierra, ojo que ya viene Giner Miranda, que se viene metiendo, latigazo, saca bien pegada, en la humanidad de Mario Palmito, el capitán, saguero central, el mariscal del área, pero vuelve y retaca ese balón, este jugador Robinson Montenegro, lo ataca a los primos, Robinson que la mete al borde del área, bien sale Nelson Silva, y como diríamos en otrora, encajona el balón. Pero tuvo una oportunidad, un balón limpio, para darle este jugador, el número 10, Giner Miranda, el hombre es que tenía que darle con potencia, no sé si fue que, el hombre metió el pie en un hueco, y no le pudo dar con convicción, y con seguridad, estamos en nombre de los 54 años, de la cooperativa de caficultores del Cauca, recuerden que estamos en el 90% de la zona cafetera, del departamento, con cobertura en 24 municipios, somos Deporte B, la programadora, de los mejores eventos deportivos. Bueno, ahí está nuestro director, el doctor Luis Eduardo Fernández, con las mejores cámaras, para Notivision, para Canal Claro, y para todo el mundo, por la internet, todo mundo, metiéndose en la internet, porque dice que Deporte B, ahora es internacional. A nombre de los planchados y alimentos, Doña Chepa, los originales, torta ponqué, preparación de alimentos, para toda ocasión, calle segunda, número 446, oiga, un rico y delicioso ponqué, para el día de la madre, en los aplanchados de Doña Chepa, recuerde, somos los originales, estamos también a nombre, de la delicia, de la cuarta panería, Emanuel, los mejores productos, en pan aliño, estamos ubicados, en la carrera 18, número 325, en el barrio, Pandigua 2, clínica, el celular, servicio técnico, atendido por John Cairo Garzón. Saque de banda, por allá, por el costado izquierdo, viene atacando, viene de cabecita, se la devuelve Robinson Montenegro, que se la devolvía a Larry, efectivamente, el balón que queda flotando, por allá, por el costado izquierdo, vuelve y pega, como en el billar, de tas, 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 ese balón que viene, salía con balón dominado, viene saliendo, vendiendo la pierna a Larry Ruiz, y hay falta que le hacen a Larry Ruiz, por allá, por el corredor derecho, se va a cobrar tiro libre, lo va a hacer el conjunto de los primos. El camino limpio para el equipo de los primos, siempre por allá, por ese costado, falta peligrosa, ojo, que es en esa partecita del guardameta de la clínica, siempre hay bastante fango, Don Henry, uno para la clínica, cero para los primos. Y le va a pegar entonces Miranda, Giner Miranda, ahí está en ese ramillete humano, ahí pegadito a la media luna, Giner que le mete ese balón, ahí al borde del área, pero bien, de golpe de cabeza, sale rechazando Geller Pacheco, ojo, que ataca en contraataque, en transición ofensiva, ataca, ataca el conjunto, mate caña, el conjunto de la clínica del celular, sale rechazando el conjunto, los primos por intermedio de este jugador, que cae al piso, este jugador, era el número 10, Giner Miranda, que el hombre, es muy acusivo este Giner Miranda, Giner Miranda, es el motorcito, es el pistón del conjunto de los primos. En la jugada anterior, se salvó el equipo de los primos, porque habían adelantado sus líneas, y había solo un hombre, ahí en el círculo central del terreno, menos mal que se descachó Galvani Muñoz, porque los iban a tomar a contrapié, atacado antes, solamente había uno o un hombre, que está defendiendo por parte del equipo de los primos. Y cobra John Pino, el volante de primera línea, ahí está ese ramillete humano, pegadito a la media luna, cobra John Pino, que la mete abierta, 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 bien, sale el meta, el golero, el cuida caña, Monés Ol Silva, dice no señor, yo soy el dueño de esta cabaña. Están lanzando ese balón allá, desde media distancia, por la sencilla razón, de que está dándole el sol de frente, al cuartameta de la clínica, don Nelson Silva. Amigos televidentes, esto sigue, uno por cero, gana la clínica del celular, balón en la bomba central, ahí en el tres cuartos de cancha, la viene metiendo, larga, 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 a ver si llega, a ver si llega, a ver si llega Galvani Muñoz, mejor llega Manuel Ramírez, el meta, el golero se lleva el balón. Es lo que debe hacer todo portero, todo arquero tiene que salir a atacar el balón, él es el que tiene que cuidar las espaldas de aquellos hombres, que muchas veces hacen la cortina, hacen la cobertura, sencillamente sombra, para poder dar ellos con libertad. Ahora tiene que haber seguridad, cuando se hace esa sombra, por parte de los centrales del equipo de los primos. John Pino que cobra, John Pino que se la toca cortica nomás, a Rolando López, otra vez para Rolando, un hombre que bien salió, ya se iba Raudo Chao, le hacen falta a Rolando López, se la hace Heller Pacheco, le metió la pierna muy arriba, Heller Pacheco, él es el lateral izquierdo del conjunto, la clínica del celular, y ahí falta, falta, falta ir, almacenes sin cacharrería pesos, y le va a pegar Giner Miranda, también se arrima John Pino, Giner Miranda conversa, dialogan, charlan con Tertulian, va a cobrar Giner Miranda, dos hombres en el muro humano, la van a tirar al hervidero, al fogón, a la revamba, aramba, bien salía rechazando la zona defensiva por intermedio de Oscar López, queda otra vez para John Pino del conjunto, los primos que la tira, arga abierta, muy abierta, este calvito, este capitán, este jugador, número dos Mario Palmito, la ve pasar, le hace cobertura, y queda en las manos del meta del golero, Nelson Silva, y evacúa el peligro. Pero parece que no hay fuerza en las piernas de los jugadores, de los primos, porque han tenido tres, cuatro oportunidades, para darle con libertad, sin estorbo, sin quien haya, les haga la cortina, pero no han llegado ni ahí a las 5 con 50, uno para la clínica del celular, cero para el equipo de los primos. Ya repone entonces de los primos, por intermedio Rolando López, ya saca de banda Rolando, que la tira larga, Chao, Chao, Raudo, ligero, rápido, arranca, arranca Manuel, taque, 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 game, pero bien sale Mario Palmito, el capitán con mucha solvencia, con mucha vehemencia, con mucho ímpetu, Mario Palmito, le pone berraquera, y está el balón que se está moviendo en tres cuartos de cancha, ataca, ataca, el conjunto mate caña, sale rechazando los primos, por intermedio del jugador Miranda, que la mete larga, larga, larga y fuerte, un hombre que lo deja en el marco de la camino, vuelve y recula, vuelve y recupera, porque sale en transición ofensiva, el conjunto de la clínica del celular, por intermedio de Galván y Muñoz, más hacia atrás, un hombre para un hombre para volante, mixto, que es el jugador Alejandro Galarza, la mete Galarza, mire lo que hace, como se la mete de bien, a este jugador, Cristian Chalá, ese balón que queda ahí, viene reponiendo muy bien el cancerbero, Manuel Ramírez, evacúa el peligro. Se la saben de memoria esa jugada, o bien la recibe Cristian Chalá, y se la tira a Galván y Muñoz, y ahora fue lo contrario, Galván y Muñoz se la tira a Cristian Chalá, ganándole las espaldas, tirándola por encima, menos mal que el arquero, Manuel Ramírez, con su pierna derecha, evitó el segundo, por parte del equipo de la clínica del celular, estamos a nombre de Júgame Super Quiro, para que quiro, cuando tenemos Super Quiros. Ya, John Pino viene cobrando por elevación, bien sale golpe de cabeza, sale rechazado, y venía poniendo la pierna, este jugador Jesús Miranda, y hay falta, falta que le hace a Alejandro Galarza, en el propio feudo, en su propio campamento del conjunto, la clínica del celular, que gana uno por cero, amigos televidentes, Deporte B, los sábados de 9 a 12, los domingos de 3 a 6, por el canal claro de Notivision. Estamos a nombre de la cooperativa, Caficultores de Cauca 54, hoy en el servicio de agricultores caucanos, estamos en el 90% de la zona cafetera, del departamento, sí señor, somos Caficauca, somos una organización, con responsabilidad y comercialización social, carrera novena, número 68 en el 04, en el alto de Cauca, computador 824, 9877. Manuel Ramírez, que ya saca por elevación, el meta, ese balón de Taquito, que se la devuelve, este número 8, efectivamente, el S, ahí está con la pelota Larry Ruiz, que la mete larga, bien sale el meta, el golero Nelson Silva, se tira al piso, José Luis Mosquera, otra vez, bien incisivo, estaba el hombre que más, merodea ahí, el borde del área, este José Luis Mosquera, y estaba en el banco. Sí señor, tiro de esquina, sexto del partido, el segundo, que cobra por acá, por el costado norte, el equipo de los primos. Se va a cobrar entonces, tiro de esquina, lo va a hacer el conjunto, los primos, ahí está por intermedio de Miranda, que va a cobrar, tiro de esquina, la mete a ras de piso, bien, salía rechazando, y a lo Bartolo, salía rechazando, este lateral izquierdo, Diego Galín, de la pelota, que se va al saque de banda. Esa fue la razón, por la cual metieron a José Luis Mosquera, porque el balón que toman, dentro de la 18, hay que darle con fuerza, con potencia, allá dentro de esa portería, vamos a ver, lanzamiento de costado, a favor del equipo de los primos. Y es Rolando López, el hombre que va a sacar de banda, que la mete ahí al hervidero, al fogón, la mete al borde del área, sale rechazando el cuarteto, posterior a ese balón, en un búsqueda de piernas, venía ganando, pone la pierna, este jugador John Pino, y hay falta, hay falta de John Pino, vean, vamos a ver, vamos a ver, falta que le hacen a John Pino, ahí en la zona medular, en zona de volantes. Sí señor, le estaban pidiendo una mano, del jugador del equipo de los primos, pero dice el juez central, que esa mano, es producto de un empujón, de uno de los jugadores, del equipo de la clínica, el celular, estamos a nombre de los 54 años, de la cooperativa, de caficultores del Cauca, recuerde que estamos, en el 90% del departamento, cafetero, y 36 agencias, de compra de café, carrera 9, número 68, en el 0, 4, en el alto de Cauca. Y es Fabián Dorado, calza Medellín, la 10 y 7, el mejor calzado elegante, fino de moda, dos hombres en el muro humano, Fabián Dorado, es el hombre que le va a pegar, que va a cobrar el tiro libre, el árbitro que ordona a Fabián, que la mete ahí, al corazón del área, un hombre que cae bien, salía Mario Palmito, el capitán, sale rechazando golpes de cabeza, pero vuelve y gana, por allá por el corredor derecho, la gana este número 7, él es Robinson Montenegro, amaga, amaga, hace una finta, toca cortico, mire que se asocia, no se entiende, con el jugador Robinson, y entonces vuelve y ataca, sale en transición ofensiva, el conjunto, la clínica del celular, por intermedio, del jugador número 19, y el número 9, efectivamente Fabián Muñoz, hay falta, falta que le hacen a, el jugador Galván y Muñoz, hay falta, por allá por el costado izquierdo, si señor, hay una falta, y van a sacar una tarjeta amarilla, aunque a mi me parece, que el balón, el hombre se lo supo ganar, con sus dos piernas, cuando lo traban, el hombre se tira, y entonces, hay la segunda tarjeta amarilla, del partido, y es la primera, para el central del equipo, de los primos, almacenes y cacharrería pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más, la ropa elegante, fina de moda, en almacenes y cacharrería pesos, la ropa elegante, fina y en, a frente a la iglesia del Carmen, del barrio la emeralda, el detalle para mamá, en almacenes y cacharrería pesos, frente a la iglesia del Carmen, del barrio la emeralda, en la segunda tarjeta amarilla, el partido, la primera, para el equipo, de los primos, y va para el número 17, Fabián Dorado, falta peligrosísima, creo que le va a dar Palmito, vamos a ver, porque el hombre le da fuerza, con potencia, buscando el segundo palo, Mario Palmito, él es el zaguero central, el hombre que ha subido, le va a pegar Mario, pierna derecha, le pega, cruzado ese balón, va cruzado ese balón, se levantaba también, este jugadón, Cristian Chalá, y la pelota que se pierde, a la última raya, al saque de 5 con 50, estaba entrando con libertad, Cristian Chalá, porque todos estaban preocupados, que iba a ser el arquero, y una vez más, vi estacionado, sembrado, al arquero Manuel Ramírez, estamos a nombre, de los aplanchados de Doña Chepa, recuerde, los aplanchados de Doña Chepa, los originales, para este mes de mayo, un delicioso ponqué, allá en los aplanchados de Doña Chepa, los originales, recuerden, estamos en la calle segunda, número 446, pedidos al 824, 0071, como con la lucha, Luis Fernando Mosquera, pero deja para que llegue, ahí Larry Ruiz, que amaga, que engancha hacia adentro, que engancha hacia afuera, que la lucha, que la pelea, que lo invita la marca, un hombre que llega marcando, hostigando, molestando, es el lateral izquierdo, este Diego Galíndez, viene ganando, y hay falta, vamos a ver que dice el juez central, que hay falta, que favorece al conjunto, la clínica del celular, estamos a nombre de Calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, fino, Calza Medellín, la 17, en el puente deprimido, calzado desde 35 mil pesitos, Calza Medellín, la 17. Estamos pasando del minuto 39, minuto 39, estamos a nombre de la clínica del celular, servicio técnico, venta al por medio digital, celular estable, recorro, con la memoria, micro SD, UCB, y sin car, trabajo garantizado, calle Quinta, centro comercial, Esmeralda, frente a la bomba móvil, llamenos al 315, 440, 53, 27, lo atiende en la clínica del celular, don John Cairo Garzón. Se prepara para sacar de banda, no alcanzó a llegar a ese balón, Robinson Montenegro, y entonces saca la clínica del celular, por intermedio Diego Galín, de ese balón que queda flotando ahí, a ras de piso, vuelve y saca a los primos, gana a los primos, entonces viene sacando Robinson Montenegro, que la mete larga, Chao, raudo ligero, para que arranque, pero bien salía, poniendo la pierna a este Mario Palmito, mariscal del área, caudillo del área, toca corto, deja para que llegue, con balón dominado, este Ruiz venía poniendo la pierna, el jugador Robinson Montenegro, del conjunto los primos, y la pelota se va al saque de banda, amigos televidentes, somos los triunfadores del deporte. Recuerde que aquí en el barrio Pandiguando, está la panadería Emanuel, los mejores productos en pan, tenemos pan aliñado, café, chocolate, achiras, campesinos, hawaianos, y tortas caseras, la esquina del sabor, la encuentran en la carrera 18, número 305, en el barrio Pandiguando, panadería Emanuel. Ahí arrancaba Moisés Gaona, pero dejaba para que le pegara a Diego Castro, cacharrita Castro, ese balón que queda en transición ofensiva, sale el cuarteto posterior por acá, Chao Raudo, Rolando se va ligero, rápido, prende motores, deja para Luis Fernando Mosquera, que engancha hacia adentro, que engancha hacia afuera, dos hombres a la marca, vuelve para Rolando, que la gana, ahí en la zona lateral, toca para Luis Fernando Mosquera, media vuelta, dos hombres que llegan, como lo anticipan, ¿no? Como anticipan a este José Luis Mosquera, la pelota se va al saque de banda. Es el pressing que hace el equipo de la Clínica del Celular, cuando un hombre toma el balón del equipo de color rojo, ya son tres hombres que le hacen la cobertura, oiga, y ha sido importante la entrada de este Che Pelucho Mosquera, José Luis Mosquera, en el equipo de la Clínica del Celular, vamos a ver, hay lanzamiento desde el punto, desde el tiro de esquina, es el tiro de esquina número siete, el tercero que cobra el equipo de los primos. Los hombres más altos, más espigados, más longilíneos, los hombres más corpulentos del conjunto, la Clínica del Celular, y lo va a hacer efectivo Ginner Miranda, la va a tirar al segundo palo Ginner, con el borde interno, ese balón que se pasea, ahí merodeando el área, bien, salía rechazando Oscar López, sale rechazando, vuelve y ataca, en transición ofensiva, salía poniendo la pierna, pero venía poniendo mejor la pierna, este jugador del conjunto, la Clínica del Celular, Diego Castro, el segundo al saque de banda, lo va a hacer efectivo, el conjunto de los primos. Oiga, qué peligro ese balón, Dios Bar, Arcos, el hombre tenía que salir a reventar ese balón, sencillamente dijo que le diera rebote en sus piernas, y no supieron aprovechar los jugadores del equipo de los primos, falta, 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 falta a favor del equipo de los primos, falta ir allá a jugar mi superquiro, para que quiero cuando tenemos superquiro, haga su apuesta, su recarga, pague su factura, enjugemos mi superquiro, su dinero al instante, en cualquier parte de Colombia, desde las 6 de la mañana, a 9 de la noche, juguemos, se une a tu vida. Sube Fabián Dorado, Fabián Dorado, el mariscal del área, el caudillo del área, del conjunto de los primos, es el hombre que va a cobrar el tiro libre, colocan dos hombres ahí en la barrera. Se va a pegar con el borde interno, Fabián Dorado, el árbitro que ordena, la mete al corazón del área. ¡Gol! De los primos, los primos, los primos, gol, 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 Rolando López, como va y anticipa, anticipa al meta, el golero Nelson Silva, y con el parietal derecho, de frentazo, Bailanida, al fondo de la red, y esto se coloca, uno por uno, se empató el compromiso, don Orlando Solarte. Estamos llegando, pasando al minuto 42, esa era la vía, esa era la forma, sube el más alto que tiene el equipo, de los primos, que es Rolando López, un balón que viene, el hombre se levanta en un sostenido, con su parietal derecho, nada puede hacer el pequeñito, buen arquero Nelson Silva, para que se empate, uno para los primos, uno para el equipo de la clínica, el celular. Pino que la mete larga, pero sale rechazando, vuelve y recupera, Jenner Miranda que la mete, ahí al borde del área, ahí pegadito la media luna, sale el meta, el golero Nelson Silva, se lleva el balón, ya saca riesgo, ese balón que venía, poniendo la pierna, sale ganando John Pino, otra vez el hombre que se mueve, en zona de volante, esto se empató, amigos televidentes, sale rechazando el balón, venía por ahí, dividido ese balón, como le pone la pierna, Jesús Miranda, pero gana, mejor este jugador, número 14, el Diego Castro, ahí falta, 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 que le hacen a Cacharrito Castro, ahí en tres cuartos de cancha, pegado a la media luna. Hace 10 minutos, que le robó el balón, el equipo de los primos, no lo han podido recuperar, no lo han podido tomar, los jugadores de la clínica, cuando estamos llegando ya, a la finalización de este primer tiempo, una oportunidad por la parte de arriba, a favor del equipo de la clínica, y lo va a hacer el de siempre, el capitán Mario Palmito. Va a cobrar Mario Palmito, él lleva la casaca número 2, la va a meter ahí al corazón del área, la va a meter al fogón, al hervidero Mario Palmito, el árbitro que ordena, bien sale y encajona, se lleva el balón, el meta, el golero Manuel Ramírez, dice no señor, aquí no hay peligro de nada. Último minuto de esta primera parte, último minuto, uno para la clínica, uno para el equipo de los primos, a nombre de los aplanchados de Doña Chepa, recuerde para este mes de mayo, los originales, planchado Doña Chepa, una rica torta, un ponqué para mamá, en los aplanchados, y los alimentos de Doña Chepa, los originales. Almacenes y cacharrería pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más, frente a la iglesia del barrio La Emeraldía, Luis Fernando Mosquera, ahí está este luchito, José Luis Mosquera, que se asocia muy bien, que toca cortico, para que llegue Juan Dardín Bonilla, la mete larga, espacio al vacío, de Tastadín, pegaba en Mario Palmito, sale rechazando, vuelve y gana, Mosquerita, él se llama José Luis Mosquera, como la lucha, como la guapea, pero sale en transición ofensiva, por allá, por el carril izquierdo, Chao Raudo, ligero, muy bien la mete, este Zúñiga, que la mete larga abierta, el arquero que sale, desguarneciendo su cabaña, se tira al piso, y se lleva el balón. Ese es el problema que tiene el equipo de los primos, porque adelantan sus líneas hasta media, hasta media, a media, de media de aquí en la cancha de Pandiguando, pero muchas veces dejan a uno solo hombre, por poco toman, tres de nuevo, tres hombres y uno, levantan su mano derecha. Y el árbitro central, se lleva su pito a la boca, señala al eje del terreno, y dice que el compromiso en el primer tiempo, ya, 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 ya terminó. Termina la primera parte, uno para el equipo de la clínica, el celular, uno para el equipo de los primos, somos deportes de la programa ahora, en los mejores centros de por Dios, pausa comercial Don Luis Eduardo, y ya retornamos.